La Firmación de la Firmación La Firmación de la Firmación La Firmación de la Firmación 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 señores. Increíble. Esos esfuerzos que hicimos nosotros para capturar a este criminal y este juez, mire con la payasada que sale, con el disparate. La policía empeña a sus mejores hombres, la policía hace todos los esfuerzos que están posibles para poder atrapar a ese delincuente y venir a ese sinvergüenza, a ese juez, a dejar libre el corte, señores. Pero esto no tiene puntos de comprensión. Esto solamente sucede en este país. Fernando, permítame seguir ahora tras su paso para nosotros re... ¿Cómo se dice? Reapresar. Reapresarlo. Fíjate una cosa, realmente... Y formarle siete o ocho expedientes más. Esa cuestión, o sea, que se podían... Mira, eso... Reapresar, esa cosa, eso solamente sucedió en los 12 años. O sea, ahora nosotros estamos viendo un clima de paz y ese tipo de cosas, un clima de derechos. Y realmente quizás no podemos ni reapresarlo ni podemos desacatar tampoco la orden del juez. Pero lo que sí podemos hacer es seguirle los pasos a Scorpio. Eso es indiscutible. O sea, tenemos que seguirle los pasos a Scorpio. Donde quiera que se meta. Porque nosotros no vamos a permitir que un delincuente de esa calaña se quede así. No, de ninguna manera vamos a ponerle un impedimento de salida porque se puede ir a enfriarse por otro país. Bueno, eso es una de las posibilidades. O sea, esa es una de las grandes posibilidades de que Scorpio ahora mismo trate de salir del país. ¿Y qué es lo que sugiere? Bueno, eso podría ser una medida. O sea, tratar de ponerle un impedimento de salida. Pero ustedes saben, ustedes saben que Scorpio maneja demasiadas instancias de poder aquí en este país. Indiscutiblemente. El dinero que tiene y esas cosas, quizás nosotros le pongamos el impedimento de salida, pero pueda de que el hombre salga porque aquí se le han puesto impedimento de salida a muchísima gente y sin embargo han salido del país. No, y más él que tiene yate y barco y aviones, todo. Todo. O sea, la gente, ¿usted piensa que es imposible nosotros reapresarlo ahora? No existe ninguna posibilidad. Ahora, ahora, nosotros. Si usted habla con sus superiores, aliento, ¿usted piensa que no podemos hacer algo? Fíjate, fíjate, fíjate. Yo reconozco realmente el estado de frustración en que uno se encuentra, pero lamentablemente no podemos ponernos por encima de la ley. El poder judicial representa la ley, o sea, está por encima de nosotros. Nosotros debemos obedecerlo. Pero esta es la ley corrupta, la ley corrupta, porque ahora mismo el pueblo, el pueblo está indignado con este juez con la injusticia. No solamente eso, que hay personas como la del Comité de Salud de Talbó, esa persona corre el peligro, esa gente. Este juicio ha sido tan importante para la ciudadanía, como no fue el caso de las hermanas Mirabal. Ha sido casi lo mismo. Exacto. Entonces, las personas que estuvimos presentes allí, pudimos darnos cuenta de algo que por televisión no se vio. Ok. Mientras se desarrollaba el proceso, hubo alguien que le pasó al juez un sobre, y el juez lo leyó, e inmediatamente dictó una sentencia a favor de escorte. ¿Qué? Yo me lo imaginé eso. Yo sabía que ahí hay algo. Ahí hay algo. Yo lo sabía. No te lo estaba diciendo. O sea, que el juez lo sobornaron. Oh, Dios mío. Padre, lo que te digo. La fuerza del dinero. El dinero. El dinero. O lo que sea, pero... Quinto poder. Ahí está. Quinto poder. Ahí está. Señores, tenemos que cuidarnos ahora. Sí, mi hijita, tú, que tuviste tu romance con él. No, 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 no. No, 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 no. Eso es pasado, mi amor, ya yo le eché tierra a eso. Estamos en otra cosa. No me hable de eso. Bueno, pues, debemos hacer algo, señores, porque Scorpio no puede quedarse feliz y triunfante. No, eso no puede quedar así. Tenemos que hacerlo para él en la boca de los tiburones. Soy cuando por fin no vea tal y como es Cuando nos abracemos pie a pie Y será hoy cuando sus manos me acaricien por lo que es Y el rosa de su cuerpo yo tendré Se acerca la hora, me cambio de prisa Papá y mamá contentos, disfrutan la ocasión Me pongo nervioso, provoco esta risa Si hace tarde a la iglesia, que corra, que me esperan Será hoy cuando en mis brazos te lleves Cuando en mis manos tú tiembles Y mi dueña en el mundo te daré Será hoy Quiero a Dios que para siempre Vuela a besar dulcemente Para que me amo y no por un veneno Será hoy una corona Un velo y un clavel Sonrisas y regalos Y un pastel Será hoy en mis brazos Y el rosa de tu cuerpo yo tendré Si acerca la hora, me cambio de prisa Papá y mamá contentos Disfrutan la ocasión Me pongo nerviosa Me pongo nerviosa Provoco esta risa Que jamás baby tan bella Que corra, que me esperan Será hoy Cuando en sus brazos me lleves Cuando en sus manos yo tiembles Y a mi dueño el mundo le daré Será hoy Quiero a Dios que para siempre Pueda besar dulcemente A quien amó A quien amó Doctor So See ¡Gracias! Y yo porque tu sabes que el quiso destruir lo que es mi profesión Y tu sabes que yo tengo que estar en actuaciones públicas y esas cosas Y no sé, yo pienso que debiéramos llamar a la policía Para que nos diera un tipo de protección Él en cualquier momento puede atentar contra nosotros ¡Pero claro! Yo no puedo ni decir, imagínate, yo sé que él se la va a quitar Yo creo que tu quieres algún familiar en el interior, en algún sitio que tu puedas ir a esconderte unos días Yo creo que voy a tener que irme por ahí, hay otro salón por ahí Yo voy a... No, pero dale ingeniano por ahí Y le da los salones y los masajes por un rato y esas cosas Yo lo que te estoy diciendo es que debemos buscar un familiar a alguien en el interior, en la nueva provincia Que tu puedas estar unos días, una semana Yo me voy a ir porque yo no quiero caer en la boca de los tiburones Y ese tipo lo que quiere es hundirme Y tu también debes de cuidarte, Daniel Yo voy a hablar, yo voy a ver si consigo guardar espaldas y esas cosas para mis presentaciones Porque tu sabes que yo tengo que estar de gira próximamente Porque yo había supertido todo por lo del juicio a este hombre Pero ahora que él salió libre Mira, ponme caso La cosa está muy seria Llévate del consejo lo que te estoy diciendo Tu debes de esconderte en algún lugar Yo tengo una idea Pero es que... Oye, 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 escúchame Yo conozco cuatro sitios que son sitios de tintorera pesados Pero dime, dime para yo entrenarme Ahí en Gascue En La Paster hay uno En La Danay hay otro Si no te conviene ninguno de esos dos Tu coges a la 27 cerca de la Zoom por ahí Ah, el que queda en la Zoom Mi amor, ahí fue que yo me entrené Oye, eso Pero... Pero mi amor, de ahí fue que yo decidí escalar en otros lugares Ok, no hay problema Hay otro en Alma Rosa El que le ha formado bomba Oye, eso, pero mi amor Pero, pero, pero Quinto ¿Y cómo tú le sigues recomendando esos sitios? No No, pero mi amor Además, Scorpio sabe que tú eres una mujer de esos sitios Yo te voy a recomendar lo mejor Vete a una iglesia Ay Como él sabe que tú no eres mujer de iglesia Vete a un campo, vete a una iglesia No, no me hable de eso ahora Quinto, no le aconseje esas cosas Vete a una iglesia Vete a una iglesia Yo he visitado la iglesia Cada vez que yo no tengo clientes Yo me acerco, tú sabes Y le pido a Dios Para que Dios... Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahí tengo unos masajes, mira, espérate Pero por Dios ¿Hasta dónde ustedes van a seguir con ese tipo de, 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 de inclinaciones, eh, inmorales? Pero es que... Esos sitios, no, estamos en un momento muy peligroso, mira Pero que además de eso... Yo te voy a decir, yo tengo una tía Le sirve de rilas Le sirve de rilas Tengo una tía en San Francisco de Bacones Tengo una tía, cristiana Si es cristiana, recomiéndame otra con esa cristiana, por favor Yo te agradezco Pero yo no quisiera caer en la misma monotonía de que me estén hablando de lo mismo Yo quiero Ya que me siento tan nerviosa Entonces tú te vas a ir a esos sitios de la misma cosa No, no A ti te vas a conseguir ahí Lo que yo quiero es... Ellos saben que todas las mujeres de ese tipo de sitios Con colmado, ¿cómo es eso? Con colmado, ¿cómo es eso? Al lado del colmado Eso es un disparate Déjame decirte que yo me treino en todos esos lugares Y nosotras, mira No es por yo darme la querida Pero nosotras somos las mejores de este país Nosotras somos, mira Modesta y aparte Modesta y aparte Déjame decirte que esas son chimichurris Nosotros como Son, eh, 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 tintoreritas Eh, 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 muchachos Entonces el hombre ya se fue Ya volvimos otra vez Escorpio está afuera Oye, eso Javier, el corpo funciona, señor Yo te lo dije que el abogadito lo iba a sacar Ahora ahí estamos viendo Yo no te quise creer al principio Porque con ese abogadito Lo que parece es... Parece Pero no lo ves Es un león Un rugido Ya el corpo está afuera Ahora se nos fue Pero el abogadito se la buscó Sí, sí, sí Lo malo fue que se nos fue para Puerto Rico, el corpo Es que el tipo tenía que irse Porque tiene que enfriarse Eso es verdad Porque está caliente Lo están buscando todo el mundo Ahí está el boli boli buscándolo Lo están buscando la muchibre No, no, no El boli boli es nada más No, la procuraduría Y el DNCD y todo el mundo Y la procuraduría la mandó a buscar ¿Eh? La procuraduría de la República La mandó a buscar ¿El procurador? Sí, la mandó a buscar Ay, ¿y cómo salió del país? Eh... Tú sabes que Escorpio tiene todo Tú sabes que Escorpio tiene yates Que Escorpio tiene avión privado Ese tipo es más fuerte que Mazurka Yo lo que sé es que Escorpio No va a bajar nuestro chelito Porque es medio cuqui Yo me voy a sentar por un tiempo ¿Verdad? Pero amigo, no te preocupes Que a ti te va a llegar A ti a tres pasitos te va a llegar Una monadita de boronita de dinero Para que por lo menos ¡Cotorra de Escorpio! No, que Escorpio un verdugo, mano Que Escorpio un verdugo No es que es cotorra Verdugo, Escorpio Es Escorpio un verdugo Mira, burló a la policía No, no, déjame explicarte algo Cuando tú eres un individuo Sí Que hace muchas fullerías Ajá Y te escabulle Y sale Y sale bien siempre Y vuelve otra vez Tú no haces eso solo Detrás de ti Hay, hay, hay una mano poderosa Espérate, trepacito Déjame explicarte Porque tú no te diste cuenta Como estaban juzgándolo ahí Que antes de que el juez Iba a cantar sentencia Inmediatamente apareció ese sobre por ahí Así medio, 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 medio llenito El billete Ahí es que yo te demuestro Que Escorpio un verdugo Apareció ese billetico así fue Y ya lo descalcaron Mi hermano, mire Esa gente que regan en esos niveles No son verdugos nada No Siempre hay una gente que nunca da la cara Esos son los verdugos ¿Quién? El verdugo El verdugo Sí Que tú dices que es lo del sobre Sí, del sobre Fue el que mandó el sobre ¿Y quién fue que lo mandó entonces? El doctor Muerto ¿Y quién es el doctor Muerto? Por la boca Muere el pez Sobre todo Si es En la boca de los tiburones Cookie Vete de mi casa Que voy a dormir ahora Nosotras somos No Niñito, un problema tan serio que tenemos Y tú todavía estás pensando en eso Ay, no Yo estoy preocupada Que estamos juntos, por Dios Ese es mi relax Nosotros necesitamos hablar con la policía Que la policía Eh, pues Ordene que a Que nos proteja No, no, pero fuera de relajo Yo estoy asustada Por favor Y tú te imaginas Que la policía en realidad Y nosotras que necesitamos Tú también Necesitamos protección Claro, hemos colaborado con ellos Deben protegernos Yo necesito Tú entiendes Que me den protección Porque cada vez que yo salgo Ahora yo voy mirando para todos lados Pensando No, en su sobra No, en su sobra Un agente de la policía Ah, pase No, está bien Si la policía está bien ¡Cállalo! Saludos Saludos Hola, Daniel Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, pero venga, siéntese No, no, no te preocupes Que vengo a darle la información Déjalo sentar, déjalo sentar No te preocupes Quédate ahí No te preocupes Sobre todo, si es en la boca de los tiburones Señor, sentía preocupación porque no sabíamos dónde podríamos dejar la mercancía Pero camino a San Francisco de Macorí En un pueblecito llamado Cenoví En el puente de Barandilla hay una barra donde se baila sin ropa Se baila sin ropa Y hemos aprovechado Sí, señor, eso es al lado de una bomba Hemos aprovechado el lugar para dejar debajo del puente los 17 sacos Ahí lo pasarían a buscar a las 12 de la media noche Muy bien Sobre todo si es en la boca de los tiburones Ah, ahora yo soy de camisao Como me ven, sí, yo soy de camisao Pero Narciso Isaconde, recuérdate ¿A quién era el que tú mandabas a la Unión Soviética? ¿Quién era el que recibía el sobrecito aquel con lo que tú sabes? Y yo sé, ¿eh? ¿A quién era el que tú mandabas? Dime, Narciso, dímelo Ahora tú estás en la papa, ahora tú no ves a nadie Pero dime a mí quién era el que te ayudaba ¿Quién era el que recibía? Mira, maldito periódico ¡Como diario! Dale, ven, pásame uno ¡Como diario! Ven ¡Como diario! Qué muchacho este ¡Como diario! Ajá Mira la justicia Este país sí se acabó ya Esto se jodió Dice aquí, Scorpio sale en libertad por haber a Corpo Denuncian Compra a juez Los jueces se están vendiendo Es que se están vendiendo esos bandidos Son uno y juega Mira, no me hagan decir cosas que en mi vocabulario no caben Que no me hagan decir eso ¿Tú sabes lo que es eso? Dice que un juez venderse la Scorpio a ese bandido Mira, entonces déjame preguntarle algo ¿Por qué la policía no dejó a nosotros desamparados? Nosotros estamos revolviéndonos locos Si no tenemos noticias, no sabemos qué va a hacer Donde este Scorpio, qué pasó Si va a hacer nada Estamos en el limbo No sabemos nada Nosotros comprendemos Ustedes están un poco exaltados Porque una persona como Scorpio Tan inestrupulosa Pues en la calle Nueva vez Cualquiera se nos daría de eso Pero Yo quiero decirte bien principalmente Lleguita que Díganme A discreción Hay cinco agentes que están así cuidados Es decir, que están sin filamentativos No me digas Y a Daniel también Hay cuatro que van cuidando a él Y a esta niña dos Y a las personas como Están muchachas las que estaban en cargo Sí, Vicky, Vicky A Vicky Toda la gente Todo el... ¿Están protegidos entonces? No me digas Pero yo nunca lo he visto O sea, yo camino y no veo a nadie Es un operativo a discreción Oh, ay, al principio Vuelvo a respirar Y en cuanto a Scorpio Tenemos información de que está en Puerto Rico actualmente ¿En Puerto Rico? ¿Qué? ¿Qué alegría? ¿En Puerto Rico? ¿Y cómo? Sí, pero... ¿Y cómo salió? ¿Cómo salió de aquí, del país? No lo sabemos Lo ignoramos, pero... ¿Pero usted es seguro de que él está allá? Porque ese tipo no es fácil Inclusive hay un operativo La policía de aquí Desde el país La policía de aquí En combinación con los federales de allá Pues estamos tejiendo Una telaraña Para que no pueda escapar Por favor a la unidad Es moverse Hay emergencia especial Emergencia especial Fuerza unida de rápida Acción Tomando acción Por favor de moverse inmediatamente Tomando acción Tomando acción Tomando acción ¿Qué pasa? 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 ¿ cat56? ¿Qué pasa? ¿ labour? ¿Pero ya? ¿No me digas? ¿Y no pagues? Pues tú sabes lo peligroso que está esa vaina ahí. No, mi amor, a mí no me importa. Yo no pago un centavo, mi amor. Yo tengo 12 personas y yo no pago nada. Yo tampoco. Yo no pago nada. Bueno, pero vamos a tener problemas. Bueno, pues vamos a tener problemas. Yo no pago nada. No, es que no... Señores, déjenme explicarles una cosa. Yo vivo de esto. Este es mi negocio. Pero yo no soy el que decido eso. Yo tengo personas superiores a mí. Están por encima de mí. Que son los que deciden. Yo hablé eso con ustedes en aquel momento porque estaba muy mala. Pero ahora que yo me acabo de mudar. Es un hombre. Esta casi no sé yo tengo que pagar. ¿Y con quién hay que hablar entonces? ¿Con quién hay que tener que llegar de acuerdo? Hay una persona que viene para acá. Cuando esa persona llegue, nos ponemos de acuerdo. Pero mientras tanto, yo mantengo mi pagar. Y yo mantengo la mía. ¿Ustedes van a tener que pagar o cuál? No, yo no pago nada. Yo tengo 12 personas, ella tiene 14. Yo no pago nada. Ese fue el acuerdo que llegamos. No, mi amor. Nada, nada. Pero creo que ustedes se quieren. Como que son mujeres, no van a meter 6 personas. Sí, mi amor. Pero también acuérdate que el viaje también. Nosotros somos las que vamos ahí. Llevamos 12 personas más 14. Sin esta persona. Pero eso es suficiente. Eso es dinero para ti. Ustedes no se pueden ir porque esas son muchas personas. Así que no. Ustedes lo que me van a meter a mí es un problema. Ustedes no tienen pinta de que son mujeres que van a coger yolas, ¿no? No me digas. Ustedes no tienen pinta de eso. O sea, que nosotros estamos buenas, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo. La apariencia engaña. Como de aquí, ¿verdad? La apariencia engaña. ¿Tú sabes a lo que hay que coger en la lucha ahí en alta mano? Estamos decidiendo a traer toda la lucha. No importa. Yo estoy preparada para comer la lucha que sea. Si se pasequean, si hay algún problema, la van a tirar para la. Bien. Yo, mi amor. Tú no sabes lo fuerte que soy yo. Ni un céntimo. Ustedes no saben nadar. ¿Qué no saben nadar? ¿Y tú me has visto nadando a mi noche? Dame el favor. ¿Qué es lo que tú ves? Saludo. Saludo. Oye. Saludo. Ahí llegó el hombre. Dime, te pasito. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, mamá? ¿Qué persona? Él es de abajo. ¿Cómo es? De abajo. Javo, mira, hay un problema. Ajá. ¿Qué es lo que mueve? Estas muchachas son las que se van con nosotros. Tienen el viaje ahora. Ah, bueno. De la que tú me dijiste que tenían una lista, de que una gente... ¿Y esta tiene? ¿Cuántas que tú tienes? Yo, doce personas. Doce personas. ¿Doce? ¿Cuántas personas? Tienes. Hay un problema. Ellos tienen que pagar como quieren. Yo estoy explicando eso. ¿Cómo? Pero eso lo que no me explico. No, mi amor. No, no podemos pagar. A nosotros se llevó un acuerdo. Si ustedes traen, es que hay personas, una cantidad, ¿verdad? Ustedes no van a pagar nada. Y eso fue lo que hicimos. ¿Y cómo nosotros vamos a perder 3.500 pesos así? Y nosotros vamos a perder todo el tiempo buscando toda esa persona para que vayan al viaje. Nosotros pedimos este tiempo. No, no, fíjate. Yo me podría quizá arreglar el precio. Por lo menos son muchachonas que lucen bien. A lo mejor uno parece un guiso por ahí para uno, pero... No, no, el doctor no te la puede... No, no, tú sabes que... No, no, el país está tan difícil. Pero de que tienen que pagar, tienen que pagar. No, yo no pago nada. No, yo no pago linchera. No, yo no pago linchera. No, yo no pago linchera. Dígame una cosa. Pero venga, cambio. Echen el alisco en ese cuerpo así. Sí, yo tengo la lista, yo tengo la lista, pero hasta aquí no. No, pero no. Yo te dije que no iba a pagar linchera porque son 14 clientes. Eso es dinero para ustedes, no es para los otros. Y si no, comen los tiburones después. Y como tú estás en Puerto Rico, ganando los dólares, ¿de qué tú te vas a acordar de nada? Bueno, mi amor, cuando decíamos ayer ganando los dólares, se gusta la cosa, pero aquí estábamos, mira, y nada. Ok, 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 vamos a decir una cosa. Tienen la lista ustedes, ¿verdad? Sí, yo tengo la lista, pero hasta que no me cenoren todos, no entrego nada. Pero vamos a ver si quedamos en el cuento. Por lo menos búsquense 2.500. Es que no hay nada, 2.500. No, 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 1.500. ¿Por qué estábamos? ¿Por qué quieres que en la boca los tiburones? ¿2.500? Si, son 14, ¿qué tienen? Ah, vamos, 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 ya no quieren nada. Vengan acá, vengan acá, vengan acá. Porque ellos no podemos dejarlo. De qué hacen esto que ustedes tienen, no. No, 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 no. Mierda, no, no, no. Está muy una puente. Búscenselo 2.000, está bien. Ay, 2.000 está bien. No, yo no, yo no busco nada, nada. Espérate un momentito, espérate. ¿Tú crees que este material no ha pagado mis pesos? Material, déjame, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo no pago nada, yo no pago nada. Busca hacer los 1500, a ver si nosotros... No, Corpito, no nos rebaja más. ¿Qué pasó? Negrona, pero tú sabes, que comieron en el coche. No, tú sabes. Y tú sabes, pero... Y tú, Corpito, con los 14 clientes, tú sabes después. Sí, no, pero... Jalá, eso hay que consultarlo, pero vamos a dar una ayudita. Pero hay que consultarlo con la gente. Sí, nosotros le vamos a acomodar el precio, de todo modo. Váyanse a buscar la lista, de todo modo. Y vayan reuniendo los chelicos. Y vuelvan acá, que nosotros le vamos un acomodo. Gracias nos van a ir. Digo, se trata, porque tú me pides. Vamos a ayudar. Yo me voy a ver con una persona. Yo me voy a ver con una persona y voy. Después de hablar con esa persona, yo vengo aquí y llegamos a acuerdo. Esa india debe que sale problemática. No, no, yo soy decidida. Yo me voy y quiero y esas personas están desesperadas. Es más que, ojalá ellos te vienan para mañana. A mí ya me están dando data por adelantado, tú sabes. A mí me están dando por adelantado. Yo me voy, yo voy a hablar con esa persona. Mira, a ver qué mujer es... No me va a hablar con esa persona. No me va a hablar con esa persona. No me va a hablar con esa persona. Está bien, la vamos a esperar. Va. Dime, ¿qué pasó? Bueno, mi amor, déjame decirte. Yo estuve muy de lleno. Ahora mismo estuve de tener una entrevista con ellos. Y ellos exigen por lo menos mil pesos para poder ya, para estar seguros. y déjame decirte algo que descubrí que el Jabao es un jefecito el Jabao es el que está encargado él es el que decide, estábamos conversando ahí con la prueba del precio pues tuvimos que esperarlo a él para decirnos que lleváramos mil pesos yo le dije que tenía que estar contigo ok, eso está muy bien nosotros tenemos mucho tiempo de estar en el Jabao, todavía no hemos tenido la oportunidad de verlo ni siquiera fotos hemos podido obtener de él lo que nosotros vamos a hacer es nosotros tenemos un policía que es el oficial que nos hace todos los trabajos a nosotros yo quiero que tú invites al Jabao a la casa de él o al destacamento para ver como nosotros le podemos hacer una foto entonces por esa vía yo pienso que nosotros vamos a lograr nuestro objetivo con relación a los mil pesos yo te puedo facilitar los mil pesos para que tú se lo entregue a ellos pero por vía de los mil pesos podemos formarle ese gancho el fotógrafo verigüete tomarle la foto y entonces ya nosotros comenzar a hacer el trabajo ¿y dónde yo consigo entonces verigüete? ¿dónde lo puedo yo conseguir? muy bien muy bien yo te voy a dar la dirección de él aunque estos últimos días él estuvo un poco enfermo no sé cómo está su estado de salud yo te voy a dar una tarjeta de él que tú vas a encontrar la esta es la dirección de él tú vayas y y ahí podemos hacer el trabajo acuérdate este muchacho es una clave perfecta para nosotros lograr nuestros objetivos yo te voy a facilitar los mil pesos por esa vía mira mi amor ¿y cuándo me toca lo mío? ¿cuándo me dan mi recompensa? no te preocupes mira ahí por la chalice de gol acaban de inaugurar un motel a propósito creo que tú y yo tenemos cinco o seis días que nos salimos tú estás tan desesperada bueno mi amor promesa es promesa tienes que cumplirlo o sea lo que tú estás haciendo es con el objetivo de salir conmigo de ambas partes acuérdate que hay doble sentido aquí pero me interesa más esa esa ok 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 mira ¿de acuerdo? ok ve a tu trabajo ahora y dile al fotógrafo que me haga bien esa foto porque esas son investigaciones claves para nosotros poder atrapar el jabón ese que hemos luchado muchísimo para atraparlo y no no ha sido posible ¿de acuerdo? ok nos vemos mi amor bye bye ¿sabes? yo estoy de acuerdo contigo la liberalidad a mí tampoco me agrada mucho no pero espérate a mí me gustan las mujeres y salir con ellas pero estar a solas no el escándalo discoteca permiso colegas acabo de escuchar por Radio 1000 que naufragó una yola murieron 80 80 personas 80 iban para Puerto Rico iban para Puerto Rico que es lo que yo le digo colega que es lo que usted me dice doctor de los viajes en yola bueno pero yo no le he dicho a usted que yo me quiero ir en una yola tú estabas por lo menos como bueno y si yo quiero me voy en una yola también pero doctor además no es todo el mundo que se muere o es todo el mundo no porque usted se va a morir usted se puede morir mañana y yo dentro de 50 años digo y hay gente que se van en un bote y se hunde el bote y hay otros que se van y no se hunde y se van en una tabla yo me voy a morir yo no sé doctora pero es así digo pero usted no siente nada usted no siente pena por esa persona que está muerta 80 claro que siento pena pero usted viene con un afán y una cosa de que usted ve usted ve doctor un afán no yo como persona humana escucho esas cosas y no me siento bien bueno pero yo tampoco doctora pero yo no le he dicho a usted que me vaya a ir en una yola yo lo siento por esa gente que fallecieron pues mi deber es cuando yo porque yo no le digo nada al doctor Trinidad como él no me habla de eso que con esa inquietud de irse de aquí siente bien en su país pues yo me voy doctora pero yo no le estoy diciéndote que me voy mañana yo me voy si esto sigue como está yo me voy de aquí pero no te incomodes ¿cómo que no me incomodes? yo me voy de aquí ¿y la gente? bueno mi amor ya están todos bien de acuerdo ¿y la lista? no yo la traigo ahorita la lista lo que pasa es que no pude pasar a buscarla pero todo está seguro lo único que hay un pequeño inconveniente ¿cuál es el inconveniente? que ellos quieren conocer una de las personas y ellos no tienen confianza en ti lamentablemente ellos quieren conocer un encargado del grupo aparte de ti por supuesto porque yo no tienen confianza en ti muchachos y ese gato bueno mi amor ellos me exigen que por lo menos que me acompañe el jabado lamentablemente ¿y por qué yo? bueno eso es lo que ellos dicen simplemente oye bien si tú traes una lista de 14 personas te vamos a generar por lo menos no es porque hay tanta exigencia y que verme a mí vamos a ver bueno mi amor ¿cuál es tu problema? no mi amor lo que pasa es que tú sabes que hay muchos viajes ilegales hay muchos problemas te engañan te dicen dame tanto y cuando tú llegas allí no hay nadie te se te fue en congredinero mi amor y eso está muy difícil fría ese cara de que no me conocen a mí a ti a ti no mi amor ellos no tienen nada que ver contigo yo quiero conocer el jabado porque en ti no confío eso está fuerte el trepasito oíste yo no mírate digo déjame decirte algo tú no eres un hombre sí pero tú sabes que al doctor Muerte no le gusta que uno se ve mucha pantalla y vaina por ahí no si esta te mete en un lujo tú le metes una puñada esta y ya y sabes no lo que es y la otra que me trajo ahorita están en lista son muchachas que se les pone puede resolver algo todavía pero con el doctor Muerte yo no quiero problemas bueno pues ya pero ve que te puede hacer una mujer sola ya para qué cosa vamos vamos va ve a conocer la gente para qué cosa es uno es una sola persona oye clávate una una sevillana por ahí si no yo siempre ando clavado tú sabes pero me dijiste que no soy una sola persona una sola persona eso no es necesario ah pues está bien vamos a llegar eso no es necesario ay dios ay dios siéntate estábamos hablando ay la pobre ay por aquí ¿qué es lo que te pasa mi hija? es verdad que Daniel se va sí pero no te pongas así porque a nosotras mientras él ve en lo que él va por allá y se hace famoso luego estamos aquí te vamos a ayudar ¿tú entiendes? oye oye en lo que él ha hecho va y viene a hacer palo entonces tú en lo que él está por allá sonríle a la vista mi amor no te preocupes ay dios mírala pero es de verdad la cosa es de verdad la cosa yo creía que ella estaba la joven de jugando pero como que en serio la cuestión no ya lo voy de en serio porque mira tiene los ojos ya está a punto de salir ¿y cuánto tiempo tú crees que ellos van a durar para allá? bueno mi amor él fue por poco tiempo pero uno nunca sabe no te desespere pero cuando la gente tiene talento tú sabes el talento se expande y se expande y cuando viene a ver no sé te estoy diciendo que te desencante pero por ejemplo va para los Estados Unidos por un mes pero allí encuentra una gente que le hace un gasto para Europa es una gente que tenía contrato hasta para Europa que le hace un gasto y que le hace un gasto y que le hace un gasto en la boca de los tiburones salta el charco y se fue como que era catalino salta el charco y se fue y que le hace un salto y no se puede hacer un jardín